¿Cómo andamos gente? ¿Cómo andamos mi Charlie? Muy bien, Denisse. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te ha tratado el 2023? Pues muy bien, Denisse. La verdad es que los suscriptores han reaccionado muy bien. Gracias a Dios. Ya tenemos 3 mil suscriptores, Denisse. En un rato. Muchas gracias a la gente que se suscribió. Gracias por seguirnos. ¿Y pues qué haremos ahora, Denisse? ¿Qué digo, Charlie? ¿Se me antoja? Te voy a invitar unas tortas. Unas tortas. Tengo como que varias así de mis favoritas. ¿Cuáles son? Mira, están las tortas del Piolín. Están las tortas del Conejo Blanco. Sí. Las tortas de José, las tortas del ratón. Ah, las del ratón. Pues esas del ratón nos quedan cerca. ¿De paso, Denisse? ¿Qué tal si llegamos a esas? Bueno, pues no estaría mal. Muy bien. Vamos. Por aquí están las tortas. Mira, es la Pascual Orozco y Avenida Tecnológico. ¿Tú ya no conoces estas tortas, Don Charlino? Sí, ya tienen bastante tiempo. A ver si ahorita nos regalan una entrevista, ¿no? El que esté ahí. Bueno, Denisse, pues ya llegamos a las famosas tortas del ratón. Pues ya, ya estamos aquí. Este, pues vamos a ver si todavía alcanzamos, ¿no, tortas? Vamos, vamos. Creo que cierran hasta tarde, ¿eh, Denisse? Sí, se cierran hasta tarde. Y vení gente, aquí es donde está la ciudad deportiva. ¿Se acuerdan en un video que hicimos ahí haciendo ejercicio, no, Denisse? Sí, que se nos antojaban las tortas, pero estaba cerrado. Las dejamos pendientes. Pues ahora, ahora vamos a atacarnos. Y fue lo que podía hacer. Bueno, Denisse, pues vamos a ver de cuáles tienen, ¿no? ¿Qué guisados son los que manejan aquí? Tortas y montados, ¿no? ¿A ti qué se te antoja más? Y mini tortas también. Ah, mini tortas. Hombre, chaparon y para la abuela. Ah, pues yo vengo con una torta general. Claro, sí. Oye, pues hay mucha variedad de guisados, ¿no? Sí. A ver, platícales, ¿qué tipos de guisados tienen? Hay tingas, whipped, chorizo, filetana. Filet relleno, lomo con jalapeño. Sí. Y chuleta ahumada. Chuleta ahumada. ¿Tu favorita es el listo? Pues fíjate que a mí se me antoja una de dos ingredientes. Manejan de dos, tres ingredientes, ¿no? Sí, lo puedes variar. Fíjate, la sencilla está en 80. Y por cinco pesos más, pues te meten otro ingrediente. ¿Qué? Pues en albur. ¿Qué meten? Y la triple, pues por diez pesitos más. Tres guisados, ¿no, Denise? Sí, pero... ¿Por qué? ¿Por qué es de tres? ¿Por cuál, este... Nos guiremos? No sé, ¿tú qué dices? No, yo digo que nada. De uno, no, pues. Sí, no, de dos no mínimo. De dos. Ya está, como que se te antoja. En frijolitos, si se puede, con huevito. Sí, más. Unos chilitos jalapeños y un chesquito. Siempre hay dos. ¿Vas a te antojar la de chorizo, Denise? Porque aquí no... No, no. No, se agarran. La de Winnie's. La de Winnie's, al menos. No, yo de tinta. ¿Qué es torta del babo, no? A perlada. Así nomás. Vamos a... Ahí se me antoja de milanesa. Y de lomo con jalapeño, ¿no? O la de tinga, ¿no? Para que la vea la gente. Yo quiero tinga. Órale. ¿Tinga con qué? Eso. No, ya no me dejaste de coger nada. No, no, ya sin el sinal, ¿por? No, pues otro lomo con jalapeño y tinga, porque ya... ¿Qué te damos? Hola, buenas noches. ¿Con quién te da un gusto? Jaime. Jaime, vamos a querer dos tortas. ¿Qué quieres? ¿Dos tortas, Dennis? Yo quiero una de torta de milanesa con tinga, por favor. Ok. Yo una de tinga con lomo con jalapeño. Vale. Perfecto. Oye, ¿por qué le pusieron las tortas al ratón? Cuando empezó a vivir, fue hace 30 mil años. Los negocios que había de comida en ese entonces tenían nombre así de animales. Ah, ok. Y a un tío le decían el ratón. Ah, es por un tío tuyo. Ajá. Por eso fue. Perfecto. Ya después se acabó siendo el ratón mi papá. Sí. Tú eres segunda generación. Ajá. Perfecto. Oye, ¿y cuántos años tienen aquí ubicados o estaban en otro lugar? 39 años. ¿39 años? Sí. Llevamos 11 años en la vuelta sobre la Pascual Orozco y el resto ya aquí. Ok. ¿Y qué es lo que más se vende? La tinga es lo que más venden. La tinga, ¿qué viene haciendo? Es carne chorrada de res y de cuarco con cebolla, tomate y chile chupostro. Perfecto. Esta está muy, muy buena. Gracias. Te la recomendamos, gente. ¿Dónde estás ubicado? Ahí fuera de la ciudad. En la avenida Tecnológico, casi esquina con Pascual Orozco. Perfecto. A 100 metros, a 20 metros de la primer parada de camión. Muy bien. Pues ahí nos dejamos con más imágenes. Se ven muy bien las tortas en el conca. Buenísimas. A ver si nos las terminamos, ¿no? Tenemos que. Sale. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué les damos? Tres de los hombros y más en el conca. ¿Una de esas tres? Sí. No, parece el punto. Cuatro combinadas y una sencilla. Bueno, tres sencillas son dos combinadas. Por favor. Muy bien. Y nomás. Y nomás. radoiger. Por favor. pues ya menos salen nuestras tortas se ven buenísimas la verdad están bien servidas siempre que siempre que hemos venido aquí las sirven bien, muy bien huelen riquísimas yo me acuerdo mucho de aquí que dan, no sé si todavía den, verdad, son un chilito serrano, surtidos serrano, mira esos son los que le dan un sabor tan a la torta muy muy buena y la salsa verde a ver como nos va ahorita con la salsa bueno, ahí los dejamos con más imágenes bueno, amigos, pues llegó la hora ahora sí viene lo chido a ver qué tal miren nada más bien llenas, gente a ver, denis, pruébala cómetelo, cómetelo, cómetelo cómetelo, cómetelo cómetelo híjole huele riquísimo para que sepas que es el pan el que es bueno está de rico, verdad ándale pues para que sepas que es el muy buena muy muy buena gente también llenas la verdad la verdad es que sí pues bueno, gente a ver, los dejamos con más imágenes y a ver si nos lo acabamos no creo tengo que venir y a ver, los dejamos con más imágenes con más imágenes MISIÓN CUMPLIDA Acabamos con esas tortas Están buenísimas Están 100% recomendadas Están ubicadas Aquí en la deportiva La que está aquí por la Pascual Orozco Y Tecnológicos Enfrente de qué serán Anden enfrente del Kinder Y Pues un saludazo Para toda la gente que se suscribió al canal Muchas gracias Estamos muy agradecidos con ustedes Y pues otra misión Más cumplida, ¿no, Denise? Otra Ahí escríbanos a ver a dónde quieren que vayamos la otra Sabes que nos escribieron En el WhatsApp Que quieren que vayamos a los Montados de la Junta A lo mejor pues va a ser el próximo Video ahí por petición Dale, pues muchas gracias Bendiciones Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!